Aquí opinan los oyentes de Infoanálisis, dice Jaime Sosa, Clinton dejó Superávit, que es lo que tú dijiste, dice Javier Martínez Hacha, hola, Bill Clinton en su último año como presidente dejó la economía con surplus, lo cual es también cierto, y dijo que dejó, dice Hacha, Martínez Hacha, que dejó un cronograma proyectado de reducción de deuda pública, muy bien, pero vamos a entrar en otra materia. Pero la guerra se la dejó Apá, porque hay que recordar. Apá es Bush hijo, ¿no? Bush viejo, invadió Panamá, invadió Irak, usó al señor que casi llega a ser presidente, Colin Powell, fue a las Naciones Unidas y presentó pruebas falsas allá para justificar su invasión, engañó al mundo. Armas de destrucción masiva. Hay gente, tú tienes un dicho que te lo he oído mucho, que la grave, ¿cómo que es? No olvida. No, 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 es un proverbio árabe, dice, olvida quien ofende más no el ofendido. Claro. Eso es así. Por eso tenemos que evitar ofender, ¿por qué? Porque el ofendido no olvida. Sí, 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 es imborrable. Bueno, mira, eso que decía, no sé si fue tú o Rubén, el golpe militar del 11 de septiembre en Chile. He leído bastante sobre eso. Hay una duda sobre cómo fue que murió Salvador Allende. Yo leí como tres libros, leí el libro negro, leí el libro blanco, leí Estos mataron a Allende. El del mexicano ese de Estos mataron a Allende me parece el mejor de todas las obras, a pesar de que las otras del libro blanco y el libro negro son chilenos. Este mexicano que hizo otro que dice, se llama Estos mataron a Kennedy. Es una secuencia, un hombre que se ilustró bastante bien, porque la tragedia de Chile, la manera como, hay unas grabaciones, hay unas cintas de las órdenes que estaba dando a la fuerza aérea chilena el propio Pinochet. Pinochet tenía una voz muy particular, era como un pito, era una voz muy extraña, muy aguda, ¿no? Y entonces cuando le preguntan, cuando el bombardeo, ellos dicen, bueno, mira, hay que atrapar a Allende, ¿ok? Si no, hay que matarlo. Si lo agarran vivo, ya saben qué hacer. Le preguntan a quien quiera que sea, no me acuerdo cómo se llamaba el oficial. Bueno, ¿y qué hacemos pues con este? Dice, ¿sabes lo que tiene que hacer? No, montenlo en la vida y lo tiran. Así, o sea, una cosa bárbara. O sea, Pinochet y Pinochet fue un gran traidor, porque Allende, de una forma cándida, lo nombra comandante, y a él le dijeron todos sus seguidores, no lo haga, y él lo hace, y Pinochet, ahí hay una reproducción de una carta a mano, manuscrita de Pinochet, donde todo eran loas, alabanzas a Allende, pero una cosa casi que era una carta de amor, y semanas después estaba tumbándolo, ¿no? Sí, ahora, ese 11 de septiembre, cuando la Fuerza Aérea comenzó a bombardear, Allende lanzó una última arenga, si se quiere, muy emotiva, donde él prácticamente está diciendo este es el final, cuando dicen mucho más temprano que tarde, se abrirán las avenidas de la paz y del entendimiento, y yo no tengo ninguna duda, independientemente de si el que disparó fue un policía o un soldado, o el que se disparó el mismo, a él lo iban a matar el mismo, por eso, por eso, es como dije, que hay dudas sobre cómo fue que se mató, yo, casi todos los recuentos hablan de un suicidio, de que él se... Con arma que le dio Fidel Castro, ¿no? Pero, aunque no hubiera sido así, de todas maneras, el resultado iba a ser su muerte ese día, él no iba a sobrevivir el 11 de septiembre. Él dijo, todas las mujeres de la moneda, se llama el Palacio de Paredes, todas las mujeres se van, todos los hombres se van, aquí nos quedamos, me quedo yo como presidente, y hubo como seis o siete, después él tiene como una guardia presidencial que eran civiles. Entre ellos, el periodista, el perro Olivares. Sí, 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 entre otros, ¿no? Y un poeta, bueno, hay un grupo de ellos que se quedan, no presidente, usted no se queda solo y se quedaron, una cosa, ¿no? A sabiendas de que estaban bombardeándolo, pero por las ventanas de la moneda, la bombardearon a través de las ventanas, un bombardeo feroz. Bueno, igual ese es un regalo, porque Panamá tuvo que ver también allí, y salvaron la vida a muchos panameños, gracias a una... Ah, pero no en el bombardeo. No, después, acuérdate. Ah, post, ok. Acuérdate que... Estamos hablando de bombardeo, usted dice que Panamá tiene que ver. Bueno, Missing, la famosa película con Jack Lemmon, y Cici Pase, creo que era la otra artista, que relata el asesinato de una joven norteamericana. Pero Panamá sacó gracias a el Panamá, que en ese tiempo era... La línea aérea, la antena nacional. Pero, que era privada, pero fue a buscar, en asocio con Iberia, era una sociedad de Panamá, y fueron a buscar a los panameños. ¿Y por qué le entregaron a los panameños? Porque eso estaba lleno de panameños de izquierda. Ahí estaba la colega... ¿Sabe por qué la película...? Isel Velázquez... ¿Pero usted sabe por qué, Rubén, la película Missing? ¿Usted sabe por qué? Porque varios estadounidenses que eran entes de izquierda, pero izquierda... Acuérdate que había mucha presencia también. Y ese era un experimento, ¿no? Entonces, ahí, todos esos estadounidenses, muchos de ellos los mataron, o desaparecieron, y no pasó nada, una cosa rara, una cosa extraña. Por eso viene la película Missing, esa es la razón. ¿Dónde es que yo voy a decir por qué se salvaron esos panameños? Y va en memoria... Isel Velázquez estaba ahí, en Chile. Isel Velázquez vino en 38. Yo recuerdo como si fuese... Isel Mario Velázquez, siempre bien recordado. Yo trabajaba en la agencia EFE en ese momento, y todavía no era director de crítica, pero era su director. Y viví ese momento como nadie. Pero, años después, el fallecido general Noriega me cuenta esto. ¿Por qué él va a Chile y lo manda a Torrejos? Porque Noriega fue alumno del general Pinochet. Once años antes de graduarse, Noriega se graduó en el 62. ¿Estuvo en Perú, no? ¿Estuvo en Perú? Sí, Pinochet era entonces un coronel destacado del ejército chileno. Y fue a darle clases, graduando a ustedes. ¿En la Escuela de América, dónde? En la academia donde se graduó Noriega, en Perú. Y entonces lo conoció. Chorrillos, ¿no? Y había una relación. Y por eso el general Noriega pudo, entonces el teniente coronel, pudo fletar el avión con todos los panameños que estaban asilados. Creo que Chiquito Mesa era el embajador. Pero eso yo lo hago porque es de justicia hacerlo. Por eso salvaron las vidas muchos panameños. Bueno, vale la aclaración. ¿Por qué? Porque fue alumno de Pinochet. Eso es increíble. Lo curioso, no, una de las curiosidades de este golpe militar es que los Estados Unidos, esto ocurrió en el año 73. Los Estados Unidos ya prácticamente ha desclasificado todo lo que ocurrió. Ya está claramente determinado y registrado, documentada la participación de Kissinger. Directa. Directa, directa. La participación de Kissinger, directa. La participación de Nixon. Y sin embargo, que siempre me gusta insistir en ello, los documentos relativos al asesinato de Ramón no están desclasificados. Yo no sé qué cosas extrañas hay allí para que haya ese velo de secretismo sobre el asesinato de Ramón, que es una cosa que trascendió mucho más. Aquí hubo miles a consecuencia de esto. Primero murieron centenares de personas el mismo 11 de septiembre y después hubo miles de asesinatos y desaparecidos durante el régimen de Pinochet. y allí murió no solamente un presidente, sino que murió otra cantidad de gente y sin embargo, Estados Unidos, y que tuvo una participación directa, comprobada, Estados Unidos, en un país mucho más grande que Panamá, y ellos lo han desclasificado. Uno ya puede ver, incluso, Kissinger está vivo, porque uno puede decir, hombre, a lo mejor están protegiendo a alguna persona, pero Kissinger está vivo y aún así la seguridad de los Estados Unidos ya desclasificó los documentos. Sin embargo, no desclasifica el asesinato de Ramón. Y además hay dos norteamericanos, o dos Kissinger. Kissinger en ese momento, que pasa lo de Perú, lo de Chile, hace una cosa espectacular, que es el tag Kissinger, que se promedora en el mismo 73, que es un paso de gigantes, producto de la respuesta de Estados Unidos al Consejo de Seguridad aquí en Panamá, donde el mundo humilló a Estados Unidos aquí con esa famosa resolución que Estados Unidos vetó. Entonces, hay dos Kissinger, que es bien importante, porque siempre se le da todo el mérito a Carter. Y creo que toda la historia empezó con Kissinger y con Nixon, doctor Ritter. ¿Usted lo considera así, doctor? Sí, porque no se le ha hecho justicia a Nixon, a Gerald Ford, que jugaron un papel importante. Van Gave Comercial, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.